Ya para que nos queden nueve clases, tres semanitas de clases. Bien, mis estimados ocho ricotecas, vamos a comenzar con la clase de hoy. Como quedamos, entonces, tenemos diez minutos para pase de lista, ya que así lo solicitaron sus jefes, creo, y podemos tomar clases en cualquier momento, lista en cualquier momento, y es porque si alguien se desconecta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a platicar sobre cáncer de patocelular. Bien, el cáncer de patocelular en la actualidad está creciendo conforme nosotros nos vamos haciendo más longevos, la aparición de cánceres va aumentando, obviamente, por el tiempo en que las células están en uso, en replicación, y esto en algún momento, después de tanta y tanta replicación, puede haber una falla en el copiado del material genético y esto provocar que inicie una falta de regulación y el crecimiento de un cáncer, ¿no? O sea, hay que recordar que para la época de la revolución, 1917, hace cien años en México, pues, veintisiete, treinta años eran, era la expectativa de vida de un mexicano, aproximadamente. Ahorita vamos ya rascando los ochenta, los ochenta años, entonces, pues, al mayor tiempo, pues, mayor índice de cáncer. Además, los métodos diagnósticos cada vez se van haciendo más finos, eso nos permite también diagnosticar más casos y con mayor posibilidad de hacer algo por el paciente, ¿no? Bien, bueno, como les digo, el cáncer de patocelular va incrementándose en la actualidad, hay cambios en la incidencia y esto tiene que ver por la presencia de más hepatitis C, la hepatitis B relacionada con el cáncer, el alcoholismo y la cirrosis, que en general es la precursora en el noventa por ciento de los cánceres hepatocelulares, la cirrosis es el precursor, ¿sí? Y 4 al 27 por ciento pudiera ser un, un, este, como se llama, una situación incierta de no saber de dónde o por qué se originó, pero pues así como en cualquier otro tejido se puede condicionar el cáncer en cualquier momento, bueno, en el hígado así sucede. Hay que saber pues que la hepatitis B, C, el alcoholismo y algunas otras situaciones te pueden llevar en algunas situaciones a cirrosis y entonces cuando presenta esto pues ya tienes un alto porcentaje de convertirte esa cirrosis a cáncer hepatocelular. Bien, los precursores son muy, muy, este, cosa, muy variable. Al final de cuentas la inflamación crónica, los sistemas de inflamación crónica son los que te llevan a presentar la patología de cáncer de hepatocelular. Dentro de los virales, pues la hepatitis B y C son los más relacionados, drogas y toxinas, está el alcohol en primer lugar, sí, el tabaquismo, otras drogas que se están utilizando, puede ser que el paracetamol puede dañar el hígado en forma importante. En la cuestión metabólicas ya está por primer lugar el hígado graso que ya se diagnostica y se maneja cada vez más frecuentemente, la diabetes mellitus, sí, y algunas otras cosas un poco más difíciles de ver, el hipotiroidismo pocas veces se relaciona, sin embargo, también es una causa que hay que tomar en cuenta en pacientes porque hipotiroidismo sí vamos a ver a varios pacientes. Enfermedades autoinmunes, pues tenemos la hepatitis autoinmune y la colangitis bilia primaria, pero si se dan cuenta, todo esto lo que va a causar es una inflamación crónica, con esto hay un aumento en la replicación de la celularidad de nuestro órgano y esto nos puede condicionar pues que en algún momento de esa replicación haya una falla en el copiado y se presente una mutación que nos vaya a provocar pues la generación del cáncer hepatocelular. Bien, el factor de mayor riesgo para desarrollar cirrosis para desarrollar cáncer hepatocelular, pues es la presencia de cirrosis. Entonces, es el factor de mayor riesgo, ya se los he venido diciendo desde la clase de cirrosis. Entonces, 4% de los pacientes que tienen cirrosis van a caer en cáncer hepatocelular, o sea, de los que tienen cirrosis. Ahora, de los que tienen cáncer hepatocelular para que no se hagan bolas, los que tienen cáncer, el 90% de los pacientes tienen cirrosis subyacente. Es más común en los hombres, ¿sí? Hay una presencia mayor en el subsahara, en donde encontramos, o sea, de donde está el desierto de Sahara para abajo, como un círculo alrededor de todo el mundo, esa región es más común. por alguna situación, yo creo, de raza, o alguna situación genética de la raza, ¿no? Ahora, en China se ha estado veniendo presentando cada vez más frecuente, y hay un aumento en Occidente, en la zona de nosotros, y esto por dos cosas importantes. Una, el virus de hepatitis está creciendo en presencia entre las poblaciones del Occidente, Estados Unidos, México, toda esta zona de Europa. El virus de hepatitis está creciendo mucho por todos los cambios que hay en la cuestión de los tatuajes, las, ¿cómo se llama?, las relaciones sexuales sin protección, entre homosexualidad, y todas esas cosas que van previendo que esto se vaya contagiando entre pacientes y pacientes. Entonces, también, muchos pacientes están empezando a usar anabólicos, esto para, pues ya ve que la moda es andar ahí bien fitness, entonces muchos empiezan a usar anabólicos, y estos también pueden llevar al desarrollo de cáncer de pato celular, y eso es lo que ha hecho que se esté incrementando la presencia de este cáncer en el Occidente. La mortalidad es variable, realmente, dependiendo de la zona donde te agarre, un cáncer de pato celular que te agarre en Washington, no es lo mismo de un cáncer de pato celular que te agarre en Chiapas. Entonces, la mortalidad es muy variable, pero más o menos se está rondando por ahí del 31%. Recuerden que el 90% de los que tienen cáncer de pato celular, pues tienen cirrosis, entonces, o los mata la cirrosis o los mata el cáncer de pato celular. El cáncer de pato celular es muy, muy agresivo, pero tienes subyacente, en el 90% de los casos, la cirrosis, y acuérdense que la glándula es muy importante y van a colapsar muchos sistemas porque ya tiene la cirrosis bastante incrementada, bastante elevada. Bien, en la clínica, la clínica es muy heterogénea, en realidad, es una glándula muy grande, entonces, el crecimiento de un tumor, de un cáncer acá adentro, a veces no da mucha sintomatología, sobre todo, si está en el centro de la glándula, si está hacia la periferia, la distensión de la cápsula de glison, que es la cápsula que envuelve a nuestro hígado, nos puede provocar que haya dolor. La distensión de la cápsula es la que produce el dolor. Entonces, ¿cómo vamos a descubrir esto? Pues hay que hacer tamizaje en los pacientes de alto riesgo, pacientes que ya los tenemos diagnosticados con colangitis o hepatitis autoinmune, pacientes que ya sabemos que hay hígado graso, que hay un daño por alcohol, etcétera, cirrosis, pues hay que estarlos haciendo, haciéndoles el tamizaje para localizar cuando empiece a crecer ahí una tumoración. Muchas de las veces es un hallazgo incidental, ¿sí? Haces un ultrasonido, por ejemplo, para vesícula biliar y aparece que tienes un nódulo creciendo en el hígado, se estudia y pues es un cáncer hepatocelular. Entonces, muchas veces hallazgo incidental, no lo buscas como sí, porque si está en el centro de la glándula, no te produce sintomatología muy rápido. La glándula hepática, recuerden que es una glándula que permite el funcionamiento a pesar de un daño muy alto y por eso se esconde subyacentemente por mucho tiempo tanto la cirrosis como el cáncer hepatocelular. Los pacientes que son cirróticos y que los tienes bien controlados y de repente se descontrola esa compensación que tenías, pues hay que tener cuidado porque a lo mejor ya está desarrollando un cáncer hepatocelular. También cuando se presenta una hemorragia del tracto digestivo, acuérdense que siempre les he dicho que si hay hemorragia por arriba o por abajo, el paciente tiene que entrar a estudios, ¿no? Hay que hacer ultrasonidos, hay que hacer tomografías o hay que hacer la colonoscopía y la endoscopía de tal manera que buscar la causa del sangrado más aparte, ¿no? Buscar si hay una causa a esa patología que está sangrando, ¿no? En el ejemplo de la que se van a sangrar más, puede ser por la presencia de un síndrome que se llama síndrome Bucciari, este síndrome tiene que ver porque se obliteran algunas venas, las venas suprapáticas las que van a llevar hacia la cava inferior lo que se recolecta de lo que pasa del hígado y es un flujo muy alto, ¿no? Entonces, entonces hay que estudiar al paciente, no nada más decir ah, fue una úlcera, fue una varicina, bueno, ¿por qué tiene varices? ¿Por qué se descompensó? Y hay que empezar a buscar. La triada clásica en la clínica en general es el dolor en hipocontro derecho, un dolor continuo, sordo, molesto, está ahí con un sistema de mañana a la noche causando problemas, ¿no? Entonces, este, jefes, me falta uno, por favor. Bueno, pérdida de peso como en todos los cánceres, ¿sí? y hepatomegalia. Entonces, ustedes percuten en el hígado y empiezan a percibir más grande y si ya no se hace la clínica de la hepatomegalia, pues probablemente se lo, se lo sugiera algún estudio de imagen que pudieran ustedes realizarle al paciente y se ve una glándula hepática bastante grande, ¿no? Bien, en la clínica en ocasiones puede haber un hemoperitoneo, ese hemoperitoneo va a ser por, ¿cómo se llama? Por ruptura del tumor hacia la cavidad peritoneal o porque la circulación está bloqueada y entonces busca por dónde empieza a haber un trasudado, sobre todo trasudado o puede haber una hemorragia hacia el interior de la cavidad peritoneal, ¿no? El síndrome de Gutiari que ya se los estaba yo comentando hace poco que corresponde a la obstrucción de las venas suprapáticas, ¿no? Entonces, imagínense si todo el flujo del diafragma para abajo, todo el flujo de esa zona incluyendo miembros inferiores, dedos, ortejos, más bien ortejos, miembros inferiores, este, pelvis, todo, todo va a pasar a través de, de casi del hígado, ¿no? formando las, la vena porta, la vena cava, la mesentérica inferior y superior, la pancreática, este, la esplénica, todo eso va a llegar al hígado y va a pasar por ese filtro tan enorme que tenemos, ¿no? Entonces, si todo ese flujo tan alto no puede salir porque el síndrome de Gutiari es precisamente la obstrucción, la trombosis de las venas suprapáticas, bueno, entonces va a buscar por dónde, dónde ir y entonces viene el síndrome de, ¿cómo se llama? de, de hipertensión portal y pues una de las manifestaciones más comunes pues es el sangrado de las paredes esofágicas. Puede haber ictericia obstructiva porque pues el tumor está comprimiendo los túbulos de descarga de la bilirrubina y puede mandar metástasis tanto óseas o inclusive se han encontrado metástasis del cáncer de pato celular en el sistema nervioso central. El estudio del síndrome paraneoplásico o sea, tenemos un paciente con un dolor sordo, mal definido, que está perdiendo mucho peso, astenia, dinamia, anorexia, etcétera, entonces pues hay que hacer el estudio del síndrome paraneoplásico, ¿no? El paciente puede tener hipoglicemia, policitemia, hipertensión arterial, hipercolesterolemia y en algunos casos puede presentar inclusive diarrea cuando se tiene este caso, ¿no? y poder tener una mala concepción de hacer ahí algún problema, ¿no? Bien, el diagnóstico se hacía en antaño, se hacía por medio de la alfa fetoproteína, sí, desgraciadamente la alfa fetoproteína puede ser producida en ovarios, en hígado, en testículos y en feto, sí, entonces si no estaba embarazada y tenía su sobrello, pues había cierto sesgo, ¿no? Pero claro, se eleva en gran cantidad, entonces cuando tú tienes alfa fetoproteína, pues tenías que descartar alguna de estas situaciones, pero ya no se considera, ya no es considerado realmente como marcador del cáncer hepatocelular, precisamente porque puede ser producido por un cáncer testicular, un cáncer de los ovarios, inclusive por la placenta, ¿no? Entonces ya no es considerado como un marcador, ¿no? Más bien lo que nosotros debemos de hacer el diagnóstico es ver si el cáncer hepatocelular no se trata de un colangiocarcinoma intrepático, el colangiocarcinoma es el cáncer de los conductos biliares, el conducto biliar produce un colangiocarcinoma y el hígado produce un cáncer hepatocelular, entonces obviamente si tú estás teniendo un cáncer, un colangiocarcinoma intrepático, también va a haber una masa tumoral que está creciendo ahí y este, y te va a dar la apariencia de que pudiera ser un cáncer hepatocelular, pero hay que hacer el diagnóstico definitivo, ¿no? para poder dar el tratamiento adecuado. Las metástasis sepan comunes en los pacientes que tienen cáncer de colon, entonces encontramos nosotros una, una, ¿cómo se llama? una masa tumoral creciendo en alguno de los lóbulos hepáticos, bueno, hay que descartar que no se trate de una metástasis de un cáncer de colon. El otro son, más bien, el alfa-fetoproteína nos ayuda también a diferenciar en este caso, sí, porque el alfa-fetoproteína no se eleva en el colangiocarcinoma ni tampoco en las metástasis del cáncer de colon, ¿sí? Entonces, más bien se está usando como un marcador de regeneración celular y entonces cambia su papel en el diagnóstico, ¿no? Realmente para hacer el diagnóstico ya no se pide por alfa-fetoproteína. Antes, para hacer el cáncer de, cáncer de patocelular se hacía por medio de una biopsia guiada por ultrasonido, tomografía, una biopsia percutánea, se metía una aguja que se llama aguja de trucut, es una aguja que entraba directo hacia la zona, se guiaba por ultrasonido, llegaban al tumor y hacía unas como mordiscos y se sacaba, ¿no? Ya no se, ya no se acostumbra este, ¿cómo se llama? Hacer la histopatología porque ahora se han hecho unos criterios nuevos que por medio de una resonancia magnética o tomografía se pueden completar algunos criterios con los cuales se hace el diagnóstico de cáncer hepatocelular. Estos criterios es que encontremos una lesión mayor de un centímetro con hipervascularidad arterial y un lavado penoso muy tardío. El paciente que tiene estas tres consideraciones ya se tiene prácticamente el diagnóstico de cáncer hepatocelular. Si hubiera una duda muy razonable se pasa a histología, hacer la biopsia guiada por medio de la aguja de trucut uno de los riesgos mayores es que como se produce la aguja a través de la piel hasta el tumor a la hora de retirar la aguja a veces se podía sembrar hasta el 2.7 se puede sembrar el tumor en el trayecto de la aguja. Se podría sembrar cáncer hepatocelular en otra zona del hígado o inclusive en la pared abdominal. Entonces este era uno de las bemoles para hacer este diagnóstico es bueno el riesgo es considerablemente bajo comparado con el beneficio de poder hacer un diagnóstico fino de cáncer hepatocelular pues si se acostumbra a tomar el riesgo pero si no ocupa llevar al paciente a eso le hace la tomografía y entonces con eso tienes el resultado. Bien ¿Cómo vas a vigilar a un paciente? Cuando es un paciente de alto riesgo hay que hacer las pruebas de tamizaje cada seis meses o un ultrasonido más alfa fetoproteína cada seis meses hacer la tomografía y se puede hacer o hacer un ultrasonido con alfa fetoproteína pero aquí en esta tomografía que estamos viendo si en esta zona aquí no se cansa de gran cosa pero aquí se ve prácticamente muy bien en la tumoración amplia entonces cuando tú metes el medio de contraste a esta zona ve la cantidad de daño que hay en el hígado lo cual no se veía en una tomografía simple prácticamente en la tomografía pero vean la cantidad de tumoración tan amplia que está en este sitio entonces gracias a casi siempre con el ultrasonido alfa fetoproteína te ayudan a reducir hasta la mortalidad hasta un 37% porque cuando se eleva el alfa fetoproteína y esto está junto con una tumoración grande en la glándula hepática pues vas a entrar a resección o iniciar el tratamiento para ese paciente entonces lo descubres muy a tiempo y lo puedes descartar ahora todo esto se debe hacer en pacientes o hacer el diagnóstico si hay un nódulo hepático el nódulo hepático es una lesión bien circunscrita bien delimitada ¿sí? que en el cual está localizada y no se ha visto crecimiento a esos pacientes que tienen ese nódulo hepático hay que llevarlos a una tomografía de cuatro fases o una resonancia magnética para hacer el diagnóstico fino si realmente pudiera tratarse de un cáncer hepatocelular el nódulo hepático no es cáncer ¿no? entonces es alguna otra lesión ahí tumoral pero no quiere decir que sea maligna entonces hay que estudiarlo bien ya sea con la tomografía de cuatro fases o la resonancia magnética nuclear y con eso pues ya determinar si es o no el tratamiento bueno ya hay un este hay unos criterios europeos que se están llevando a cabo sobre todo para tres tipos de enfermedades que son las más problemáticas la primera la cirrosis la hepatitis B y la el carcinoma hepatocelular ¿no? entonces en estas guías que se están llevando ya hay criterios para a qué pacientes nosotros vamos a someter a qué tipo de tratamiento hay tratamiento curativo hay tratamiento paliativo y hay tratamiento sintomático entonces dependiendo de de del 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 grado de la tumoración que tenemos ya que con la clasificación de TNM es lo que vamos a nosotros a someter al paciente a ese tratamiento el único tratamiento curativo que pudiera haber la resección quirúrgica de la glándula y entonces pues el paciente va a requerir trasplante hepático ningún paciente puede sobrevivir sin hígado entonces necesitas poner una glándula hepática ya vimos alguna de las de las máquinas que pueden suplir ¿verdad? la la situación esta del de la función hepática sobre todo los que tienen células tumorales de hígado porcino y todas estas cosas que van a hacer su función pero realmente no son accesibles aquí en México entonces el tratamiento es la resección quirúrgica y el trasplante hepático ¿no? pero hay que cumplir con ciertos criterios para poder entrar a este tratamiento bien entonces el carcinoma hepatocelular en esas clínicas ¿no? que se han visto del barcelorlax clinical ibercáncer este hay diferentes maneras de discernir hacia qué sitio se vaya cada paciente ¿no? por ejemplo pacientes con estadio terminal de o con un child bug C ¿sí? pues son pacientes que ya nada más llévate los tratamientos sintomáticos no vas a poder hacer nada ¿no? en un estadio terminal de una enfermedad de hepatocelular de un cáncer de hepatocelular entonces hagan lo que hagan ahí ya el paciente no es recuperable de ninguna manera entonces llévate los tratamientos sintomáticos estadios intermedios como el B que pueden ser multinodular se puede quedar con una quimio embolización tratando de reducir el tamaño del tumor y el daño que está provocando ¿no? por otro lado estadios muy iniciales en cero único o menores de dos centímetros un child bug A pues podemos llevarlo a ablación y probablemente con eso el paciente se cura ablación que sí que quemas químicamente o más bien con energía haces una termoablación del tumor y entonces el tumor se destruye porque es un tumor muy pequeño los otros estadios cuando estás en el A único con un nódulo único o tres nódulos menores de tres centímetros te lo puedes llevar a trasplante no todos van a hacer que vayan a tratamientos entonces hay tratamientos curativos tratamientos paliativos y desgraciadamente en este caso habrá pacientes que lleguen nada más al tratamiento sintomático ya vimos lo que era la escala de mel mel sodio el tratamiento de mel sodio la escala de mel sodio nos permite también planear un mejor tratamiento no utilizar recursos que no vale la pena utilizar algunos pacientes las clínicas que se dedican al trasplante hepático pues no no vale la pena que todo ese recurso y armamentismo médico que se pueda usar para un trasplante hepático lo utilices con un paciente que tiene una escala muy alta o un muy alto que al final de cuentas el paciente va a fallecer y a veces a seis meses ocho meses no duran mucho a pesar de que los trasplantes entonces por eso se hacen las escalas para que no entren pacientes que realmente no van a obtener un beneficio del tratamiento si van a tener morbid mortalidad por el procedimiento y le quita el espacio a un paciente que probablemente tuviera más expectativa de vida entonces por eso se usan las escalas y para decidir quién sí entra o quién no acuérdense que la escala de mel nos ayuda a medir la severidad de la enfermedad hepática predecir la muerte dentro de los siguientes tres meses a que se aplican los tips y con esto nos permite también clasificarlo y hacer un pronóstico para priorizar los pacientes en espera de trasplante un paciente que va a tener más expectativa de vida tiene que estar en la lista más arriba para un trasplante entonces porque se utilizan muchos recursos cada vez que se hace un trasplante hepático cuando ya está fuera de tratamiento curativo que no se puede hacer nada pues nos queda hacer la radioembolización la radiación externa la radiofrecuencia y la quimioembolización la radiofrecuencia es como esto es un aparato que se mete abre algunas brazos que eso abarca el resto del tumor y se empieza a dar electricidad que va quemando el sitio del tumor pero son pacientes que ya no los puedes recuperar el pronóstico pues antiguamente era muy pobre a corto plazo cuando se diagnosticaba cáncer hepatocelular en la actualidad tiene curas y se considera que ya es curable el cáncer hepatocelular pero única y sencillamente con el trasplante el trasplante es lo único que te va a dar una cura una cura definitiva y fuera de eso no hay posibilidad que con radioquimio o radiofrecuencia etcétera tengas una mejoría al 100% bien mis estimados Xochicalcotecas platíquenme si que dudas tienen sobre el tema doctor como cuanto tiempo de espera hay para el trasplante depende del país y de la ciudad donde estés en México puede variar de 6 meses hasta 6 años si estás en la ciudad de México hay más rapidez en el trasplante hepático pero pues depende depende de la zona en la que estés y si estás entrando el programa del gobierno o si ya tienes un donador vivo relacionado que te quiera donar la mitad del hígado gracias gracias aquí en México no lo sé con exactitud no les aforaría el dato si les dijera pero es lo mismo en instituciones mira si para una vesícula más o menos en el seguro social te dan una para que te vea el cirujano y la CIT para que te vea el cirujano para ver si eres candidato a cirugía de cole de vesícula más o menos entre 6 y 8 meses imagínate para un trasplante y eso para la pura consulta exactamente eso para la pura consulta el sistema de trasplantes en México todavía no está bien puesto sobre todo en las zonas periféricas en los estados en México ya está un poquito más más fuerte esta situación pero aún así estamos en verdes todavía ¿algo más mis estimados Xochipalpotecas? Doctor ya mencionaba que la hepatitis B pues era curable ¿no? en ese entonces si un paciente tuvo hepatitis B y por ende tuvo cáncer este ahí si si tuviste hepatitis B ya eres un paciente de alto riesgo entonces es mejor hacer el tamizaje ¿no? de vez en cuando hacer tu ultrasonido buscar nódulos medir la alfa fetoproteína y si se eleva la alfa fetoproteína buscar de donde viene no siempre viene del hígado pero la mayoría de las veces la hepatitis B se cura el problema es cuando progresa para un daño más permanente pues te va a llevar al paciente a cáncer doctor ah y no se le puede hacer un trasplante de origen animal no 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 lo tolera otra cosita su chica hipotecas bueno entonces nos quedan nueve clases mañana el lunes nos toca ver colesistitis este para pues es una de los de los temas más de moda este muy paciente está padeciendo de litiasis vesicular yo era más chica que operados de 12 años este con una litiasis muy severa dentro de su vesícula entonces ya no hay edad para esta situación entonces la colesistitis es muy común entonces hay que hay que aprenderla a manejar bien hay que les estaba comentando pues ya necesitan empezarse a poner a estudiar voy a preparar los temas para sus trabajos porque ya nos quedan tres semanas y podérselos dar lo más pronto posible para que vayan sacando sus artículos con calma y les recomiendo que con todo lo que hemos aprendido hay que tener un tiempo para estudiar adecuado se pueden apoyar de algunas sustancias que tengan cafeína una buena visión música que a ustedes los relaje los mantenga un buen aroma ropa cómoda muy buena iluminación y sobre todo la posición adecuada el paciente que está estudiando en la cama entre cojines muy cómodo muy a gusto con el aire acondicionado y ventilador acerca termina dormido hay que ser honestos entonces si hacen un estudio conjuntando todo lo que te puede dar una una buena este como se llama un buen este un buen momento de estudio vas a aprender más que si pasas ocho horas queriendo estudiar en una situación inadecuada una investigación recente de la universidad de Notre Dame que es una buena universidad muy buena muy reconocida no la de Estados Unidos que hay un equipo de Notre Dame aquí en Estados Unidos en Francia revela que la que la mejor información es la que se se obtiene la que más se guarda es la que se obtiene justo antes de ir a descansar sobre todo si se descansa bien completamente al menos seis horas ahora esto es algo común porque al paciente como le vas a recomendar que duerma porque al paciente le vas a decir descanse bien bájale el estrés tiene que dormir mejor y bueno como voy a dormir mejor y eso es algo en una de las clases que no les di este como se llama que no les había dado esto venían algunas situaciones de las fases del sueño que es importante y aquí hay que ver que llevar un equilibrio entre lo que es descanso y estudio muchos se ponen a estudiar después de comer y recuerden que hay un secuestro lo vimos en clase un secuestro hasta el 35% del flujo sanguíneo que se va para el sistema no está al 100% como para estudiar entonces que se que se recomienda para dormir que el paciente tenga un horario fijo para dormir una ropa de cama limpia dormitorio arreglado evitar cafeína ejercicio con regularidad evitar comidas y bebidas copiosas en la noche no tomar siestas después de las 3 de la tarde relajarse antes de acostarse ya sea con un baño leyendo escuchando música suave aromas funcionan dormitorio con una temperatura fresca deshacerse de distracciones como son los flashes que están de los celulares ahora las vibraciones los sonidos no teléfono o tableta en el dormitorio obtener suficiente sol durante el día eso es importante porque la luz solar hace que se tengan varios metabolismos durante el día entre ellos la de la vitamina D recuerden que la vitamina D cuando la consumimos es una vitamina inerte y se va a activar por la luz del sol a través de la piel y obtener suficiente sol durante el día por eso y si no puede dormir durante 20 minutos que estén ahí con los ojos pelones hay que levantarse y agarrar algo relajante y luego volver a intentar dormir ¿de acuerdo? mis estrellas son chicas catélicas entonces ahora ya saben también cómo le van a decir a sus pacientes cómo van a descansar ¿no? porque también es importante es parte de la fisiología humana y pues habrá que descansar muy bien jóvenes nos vemos el lunes con la clase de colesistitis y estamos en contacto chao gracias doctor gracias doctor con la clase de colesistitis con la clase de colesistitis